Y a las 12 y cuarto empezamos el Cruising, que es un paseo que hemos hecho todos. Hemos bajado por la Avenida del Deporte hasta la Avenida de la Paz y hemos girado para subir aquí a la Esplanada. Estamos ahora esperando a que nos monten el audio para poder utilizar la microfonía para empezar con las pruebas y bueno, esperamos echar un buen día de patinaje. La verdad que ha venido mucha gente, estamos en torno a 25 o 30 patinadores, así que muy bien. ¿Y de dónde? Pues han venido gente de Valencia, de Madrid, de los alrededores, Valdepeñas, Manzanares.